Los módulos Más y Tezac brindan atención médica a las y los trabajadores, hecho que a decir de Víctor Rentería, director general del Instituto, ha tenido buena respuesta por parte de los derechohabientes. El módulo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas se encuentra en Ciudad Administrativa y ofrece revisión de signos vitales, medición de abdomen y niveles de azúcar. De igual manera, el módulo programa pláticas para los trabajadores a fin de que conozcan a fondo las enfermedades y sepan si tienen los síntomas de alguna para que tomen las medidas pertinentes. El Área de Fomento a la Salud de la Unidad de Bienestar y Seguridad Social del Issstezac, a cargo de Gabriel Navarrete, impartió pláticas de medicina preventiva y diabetes al personal de la Secretaría de Finanzas. Por su parte, Osvaldo Ramírez sustentó la charla titulada Estrés, repercusiones para la salud y manejo, mientras que David Luna Zapata abordó el tema mitos y realidades de la nutrición. Los módulos Masistezac seguirán ofreciendo asesorías médicas y nutricionales con el fin de brindar a los derechohabientes un servicio extra que les permita tener una mejor calidad de vida. México Explorer Música Gracias por ver el video.